Una vez preparado el segundo nivel y la puerta de acceso desde el primero, vamos a hacer de forma sencilla el cambio. Sería interesante tener que conseguir una llave o similar antes de poder abrirla, pero por ahora nos concentramos en la lógica de cambiar de nivel y usar la escena interfaz para memorizar el estado de la variable vida. Partimos del fichero minijuego 04 previo punto blend donde vemos el segundo nivel. Minimizamos la ventana, control más flecha de cursor arriba y vamos a la escena nivel 1. Voy a hacer que la puerta se abra cuando detecta el personaje delante de ella y que saltemos al nivel 2 cuando traspasemos el umbral. Seleccionamos la placa de suelo sobre la que está la puerta. Acercamos la vista 3D a ese punto. Establezco el cursor 3D en su origen, mayúsculas más S, Snap Cursor to Selected. Creo un cubo que va a servir para detectar cuando estamos delante de la puerta, mayúsculas más A, Mesh Cube. Lo muevo una unidad hacia arriba, GZ1 Intro. Lo desplazo una unidad en I, GY1 Intro. En la pestaña de objeto de la ventana de propiedades le cambio el nombre por detector entrar. Me voy a su pestaña de física y lo declaro como invisible y ghost para que el personaje pueda atravesarlo pero detecte la colisión contra él. Si pulsamos P vemos que el cubo desaparece. Escape. Voy a duplicarlo para detectar también cuando paso por la puerta. Giro la vista para ver la puerta un poco de lado. Pulso AL más D, luego Y y con la tecla control pulsada muevo el ratón para situar la copia justo al otro lado de la puerta. Intro. Por ser copia del otro también será invisible e intangible. En la pestaña de objeto le cambio su nombre por detector salir. Voy a hacer la lógica del detector de entrada. Lo selecciono. En el editor lógico añado una propiedad de nombre Abierta que nos va a servir para recordar cuando ya tenemos abierta la puerta y no volver a lanzar su animación. Le pongo tipo booleano, verdadero o falso y la dejo como está con la casilla desactivada que significa falso. Oculto el panel de propiedades, tecla N. Añado a la selección el esqueleto de la puerta. Maximizo el editor lógico, mayúsculas más flecha de cursor arriba. Añado a detector entrar un sensor collision, de nombre Entra y lo dejo en modo propiedad. En la propiedad pongo prota para que detecte al personaje. Añado al detector un controlador expression con la siguiente expresión. Entra and not abierta. Hay que escribir Entra y Abierta exactamente igual que el nombre del sensor y la propiedad. Es decir, este controlador se activará cuando sea verdadero Entra y la variable abierta sea falsa. Añado al detector un actuador property en el modo por defecto asignar que tome la propiedad abierta y la ponga a verdadero. Se escribe True, True. De esta forma dejará de activarse la apertura de la puerta una vez que sea abierto por primera vez. Conecto sensor y controlador, controlador y actuador. Al esqueleto de la puerta le añado un actuador action dejándolo en modo play, y eligiendo la animación abrir. Pongo fotograma inicial a 1 y el fotograma final a 40. Conecto el controlador expression con este actuador. Vendría bien poner un sonido también, pero para simplificar y hacer más corto el vídeo no lo hago. Selecciono ahora el segundo cubo detector salir. Le añado un sensor collision con la propiedad prota. Le pongo un actuador sin. A este actuador sin le pongo el modo set sin fijar escena. Y elijo la escena nivel 2. Conecto sensor y actuador. Minimizo otra vez el editor lógico y en el outliner selecciono el avatar. Voy a hacer que sea visible su propiedad vida. Pulso N para mostrar las propiedades y activo el icono de depuración de vida. Vuelvo a ocultar las propiedades. N. Voy a la vista de cámara y lanzo el game engine. Pruebo a ir con el personaje hasta la puerta y atravesarla. Antes de salir me fijo en el tamaño de la barra, acorde a la con el valor de la propiedad vida de avatar. Al entrar en el segundo nivel, la barra se pone a 100. Cada escena comienza desde cero como si no se hubiera hecho nada en el juego. Un cambio de escena destruye todas las variables y no se recupera nada. De hecho, si cambiara ahora el nivel 1, también comenzaría desde el principio. Si muestro la consola de Blender, menú, window, toggle, system, console, vemos un mensaje de error. Nos dice que la escena interfaz existe, que no se ha añadido. Eso es porque si me voy al nivel 2 y en el nivel 2 selecciono la placa de suelo del origen bajo el protagonista, veo que su lógica, que es copia de la lógica del suelo del otro nivel, añadía la escena interfaz. De hecho, he tenido que eliminar estos labrillos lógicos de todas las placas de suelo copiadas en ese nivel, que todas tenían los mismos. Lo interesante es que, aunque la escena nivel 1 desaparezca por completo y se inicie desde cero la escena nivel 2, la escena interfaz permanece. Puedo utilizarla para guardar información del juego durante su ejecución. En esta placa no voy a quitar por ahora el actuador de añadir la escena interfaz, aunque no haga falta, porque me puede servir, me puede venir bien para probar el juego empezando desde este nivel 2. Simplemente desactivo el acto 2 sin pinchando en la casilla de activación. Voy a hacer que al entrar en esta escena se copie el valor de la variable vida de la barra en el avatar. Es un script muy parecido al que hicimos para copiar en sentido contrario. Lo vamos a lanzar desde esta placa del suelo. Transformo temporalmente la ventana del editor lógico en un editor de texto. Junto al nombre del script, escribe vida, pulso el signo más para crear un nuevo script, al que pongo por nombre, lee vida. Cambio otra vez al script escribe vida y selecciono todo el texto. Lo copio con control más C. Vuelvo al script vacío, lee vida y pego el texto con control más V. Tengo que cambiar un par de cosas. En primer lugar, el avatar ya no va a ser el objeto propietario de este script. Borro la línea que asignaba la variable avatar. Habíamos puesto por conveniencia abajo una línea para acceder a la escena actual, variable escena. Bajo en el texto y asigno a una variable avatar el objeto de la escena, escena.objects, que se llama avatar, entre comillas dobles y corchetes. Ahora, la asignación de abajo, la que copiaba el valor de la variable, tengo que hacerla del revés. Es decir, asigno al objeto avatar propiedad vida del objeto vida, la barra de energía, la propiedad vida. Cambiamos al editor lógico y añadimos a la placa suelo un controlador Python con este script, lee vida. Lo conecto al sensor Always Inicial y pulso el icono de la banderita. Blender Game tratará de ejecutar este controlador en primer lugar antes que ningún otro. De esta forma nos aseguramos de leer la variable vida nada más entrar en el nivel. Ahora podemos probar que funciona yendo al nivel 1 y lanzando el juego desde allí. Al cambiar del nivel 1 al 2, se actualiza el valor de la propiedad vida del avatar correctamente y la barra continúa del tamaño anterior. Recordad mirar siempre la consola de Blender para detectar los errores de Python. Salvo el fichero como minijuego04.blend que os dejo enlazado en los comentarios. Con este mismo procedimiento podríamos almacenar en la escena interfaz, en forma de propiedades, cualquier valor que quisiéramos que se recordase de nivel en nivel. Un saludo. Gracias.